Y para tu vida Llegamos desde el hotel Por el recumplir Estamos en las nubes y despiertos Estamos tan alzados como muertos Somos los más locos Somos los más cuerpos Empezaste de amarme Tomaste lo que casi nunca entregó No fue bastante Como un reúna fue mi ser Reliste la derrida de mis labios No fue suficiente Vivimos para ser felices Y para sufrir Vivimos para ser felices y para sufrir Llegamos de las cicatrices y desenreír Y estamos tan atados como sueltos Estamos tan cerrados como abiertos Somos los más locos Somos los más cuerpos Vivimos para ser felices y para sufrir Llegamos desde los matices o de la raíz Y somos tan humanos como eternos Y estamos concentrados y dispersos Llegamos desde los deslices o desde cumplir Estamos en las nubes y despiertos Estamos tan alzados como muertos Somos los más lobos Somos los más tiernos Atravesar una isla Buscando un rostro perdido Cumplir un sueño en la ruina Cumplir un sueño en la ruina De aquel amor entendido Atravesar una isla Para abrazar una idea Porque es más fácil verles Que descifrar lo que hay cerca Y si al final no se encuentra Lo que se andaba buscando Es porque vive a tu lado Lo que te estaba faltando Personas que se descubren Sin la intención de buscar Porque nunca, nunca está Para encontrar Atravesar una isla Llevo en un vuelo Un saludo No se olviden del rosario No se olviden del rosario Para encontrar No se olviden de buscar Un saludo Un saludo Un saludo